¡Suscríbete al canal! 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 Retina diaria de entrenamientos Pero una mañana, algunos meses más tarde No, hasta el baile ¿Cómo? ¿Un reto? Correcto, el gran reto del Pokégremio Si os superéis podréis dejar el Pokégremio O libraréis también de todos los programas de entrenamiento Por supuesto, todo depende de que superéis reto Oye, oye, chato Nosotros llevamos aquí más tiempo ¿Por qué Jimmy y Jimmy puede afrontar el gran reto antes que nosotros? Han demostrado su gran valía en numerosas cohesiones Al fin y al cabo, Jimmy y Jimmy han salvado el mundo Tendréis a intentar superar el reto Y no hay más que hablar No te tendréis que afrontar el reto Preparar como he decidido Claudio intentó superar el reto el año pasado Y no puedo superarlo Lo has tenido que decir ¿Y qué hay que hacer para superar el gran reto? ¿Qué hora que os prestaréis a fondo de un territorio llamado Bosque Misterioso? Ahí encontraréis un lugar llamado Malantel Luminoso Malantel Luminoso ¿Sí? Ahí es donde de antaño iban los Pokémon a evolucionar Aunque ya no brilla la luz del sol En el mal andial Quizá debiera los problemas con el tiempo El caso es que ahora ningún Pokémon puede evolucionar allí Queremos que Bajar Mantel Luminoso y regrese con su tesoro Si conseguís traer el tesoro al Pokémon Créeme, voy a superar el reto En ese caso paséis a ser un equipo explorador profesional Y trataremos como tal ¿Vale? Solo hay que tener el tesoro ¡Hágámoslo, Jamie! Pero hay algo que debéis saber Ahí os encontraréis con un enemigo increíblemente fuerte El gran... Pasamos de estar en una escena en la que he estado llorando inmediatamente a esto El gran malo requete malo ¡Ay, who boy! Aquí es cuando empieza el epílogo ¿Eh? El gran malo requete... Es que no lo puedo decir serio No lo puedo decir serio El gran malo requete malo Sí, el gran malo que es muy, muy malo Nadie en su sano juicio quiere enfrentarse a él Así que de buena suerte Joder, Wigglytuff Eres un máquina ¿Cómo? ¿Qué? No tengo nada más que decir La reunión matutina se acabó por hoy De acuerdo Ahora todos a trabajar ¡Hurra! ¿Qué hacemos, Jamie? El gran malo requete malo Oye, Lodre Ven aquí, compradero Lodre, tu ofrendas, el reto no había pasado, ¿no? ¿Puedo contaros algo? ¿Cómo me lo quiero? Quiero más detalles Me temo que no puedo hablar de ello Son las normas del Poké Gremio No puedo hablar del tema Pero os diré algo Vais a pasarlo fatal Muy, muy mal Lo que yo tuve que pasar incluso ahora Solo con recordarlo ¡Ah! Vaya Preguntar a Lodre no ha sido muy útil Tenemos que forzarnos para superar el reto Con o sea, una ayuda Venimos al día tesoro a prepararnos No vamos al día tesoro Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos En el siguiente episodio En el que iremos a superar el reto Luchando contra el malo El gran malo requete malo Así que Adiós, chicos Ha sido un placer Venlos otra vez Adiós Y pasoroslo bien Hasta pronto